Número 1 Vamos a comenzar mis amigos que ustedes se diviertan Desde Puebla capital Recorzando a mi tierra De grande lugar patas Sobido, famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a rindar ¡Hue, ha, huel! Tato del sabor, se nos ha de ser ¡Hue, ha, 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 ha! ¡Hue, ha, 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 ha! So, so, so... So... ¡Sabor! ¡Gracias por tu apoyo! Vamos a comenzar, mis amigos. Y que ustedes se diviarnan. Bienvenidos. ¡Gracias por permitirnos pisar estos hermosos lugares! ¡USA! ¡Exacto! ¡Animicus mantendrá la noche más inolvidable de tu vida! ¡Famoso! ¡Afrancamos! ¡Como está mi familia poderosa esta noche! Quiero agradecer a todos ustedes, han hecho un sueño realidad para su servidor Este evento se lo quiero dedicar a mis chocopoderosos allá en Puebla A mis papis, a mis hermanos Y este evento queda para la historia porque ustedes así lo decidieron Ustedes han hecho esto posible Y quiero solamente decir una cosa, que Dios los bendiga Hoy voy a entregar el corazón para ustedes, quiero que se diviertan Que desquiten los dólares que hayan pagado Porque para eso vine, para estar con ustedes ¡Gracias! Y quiero escuchar el grito ¡Puro pa' delante, nunca pa' atrás! Sonido famoso ya va a tocar Familia poderosa ya va a gritar ¡Fueba! 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 ¡Vamos a hablar! ¡Fueba! 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 ¡ Gracias a mi compañero, el sonido de amante, guitarra, y frases de lloras, 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 frases de lloras. Gracias a mi compañero, el sonido de amante, frases de lloras, 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 frases de lloras. Gracias a mi compañero, el sonido de amante, frases de lloras, frases de lloras, frases de lloras. Gracias a mi compañero, el sonido de amante, frases de lloras, 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 Llegaron mis señoras, puras y señoras, puras y señoras, puras y señoras, puras y señoras. Siempre como mozos, mi copa de zorla, el vaso a la chisarra, la mutabla, llegó la muñeca Nino y yo y Lucy allá en Perú. Para Dodo Moreno, Mauricio Moreno, Sibay, Sibay, Jumana, Jumaya, como lo dice la permeta, solidea que me doy yo. Más poderosas, para Elena y Mari, como lo dice, que, 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 que es cumbia, que, cumbia. Pero que es sabor. Cumbia, cumbia, cumbia. Contigo, la voz, un cumbia, que, 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 que. Y llega un amigo, para el serrido. Francisco Luis, con el amor de corazón, con el amor de corazón, con el amor de corazón. Venga, tífalo, Tizquela, con los chamos conejos. El chivino, el famoso Rodri y su peñeño Mateo. Toda la banda Lleguen todos los Chon, 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 chon Ya se va la cumbia Trevándolo como son los Cumbias Dice Puedo ganar los años Puedo conducirlo de rey Toda la banda de guerrero Cumbia, cumbia Matito de corazón al menos más Cumbias, cumbias, pero es una sola razón Empecé en la organización Sangre solidera de corazón De corazón De papel de marco Es ese vivo El mecanismo es colapí El mecanismo es colapí El mecanismo es colapí La cumbia Ahí Y donde esta la banda más desmadrosa de la noche Yo te lo roso Arriba la banda mexicana Espérame, espérame, espérame Me voy a quitar el saco porque híjole Qué calorón hace aquí Pero quiero que las chicas guapas Solteras, casadas, vírgenes Me regalen el grito